La Gobernación de Norte de Santander en el marco de la negociación que adelanta con la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo se reunió con los representantes de la Acción Comunal para avanzar en las rutas de trabajo que permiten consolidar más y mejores oportunidades. Hemos ya encaminado a que el próximo 28 y 29 de agosto vamos a trabajar en la ciudad, inicialmente está prevista Cúcuta, pero vamos a revisar si es Cúcuta o Caña, bueno, donde se defina, para poder trabajar el día antes en mesas de trabajo por sectores, en las cinco mesas establecidas inicialmente, que es una de derechos humanos, una de salud, una de infraestructura, una de cultivos ilícitos y otra de educación. El Gobernador William Villamizar participó del lanzamiento oficial de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte, que brindará una educación inclusiva y de calidad, ampliando los espacios académicos de la región. Resaltamos el hecho de creer en la región y de poder avanzar positivamente en crear empresa destinada a fortalecer esta parte del país que está en dificultades, pero que con seguridad es una oportunidad, porque en un futuro será un polo de desarrollo. En su 64ta versión de las fiestas sanjuaneras, Salazar de las Palmas se viste de fiesta, color y diversión durante este puente festivo con una serie de actividades programadas para todos los gustos. Queremos hacer nosotros, es una invitación a todo el departamento de Norte de Santander para que vayan y disfruten de las ferias y fiestas de nuestro municipio, que son desde el 28 de junio hasta el 1 de julio y tenemos una variedad en todos los eventos que desarrollamos nosotros. Pero también queremos decirles que queremos que aprovechen este espacio para que vayan conociendo más a Salazar de las Palmas y puedan disfrutar de todo lo turístico que también tiene. ¡Gracias!